Alrededor de la 1 de la tarde hora local del pasado 6 de enero, se produjo un tiroteo que acabó con la vida de 5 personas y herido a otras 8 en una sala de recogida de equipajes del aeropuerto Fort Lauderdale, Florida. El agresor fue identificado como Santiago Ruiz de 26 años de edad. De familia puertorriqueña y creado en la isla del Caribe, este joven padre de un hijo sirvió 6 años en la Guardia Nacional de Puerto Rico y participó alrededor de un año en la misión de Estados Unidos en Irak. Al volver se fue a vivir a Alaska y se enroló en su Guardia Nacional. El día del tiroteo al ser detenido, aún portaba una credencial militar. Según fuentes próximas al FBI, Santiago Ruiz tenía problemas mentales. Ahora se ha sabido que en noviembre de 2016, Santiago Ruiz llegó a la oficina del FBI en Anchorage para reportar que su mente estaba siendo controlada por una agencia de inteligencia de Estados Unidos. Casualmente, Santiago había sido evaluado psicológicamente hacía escasamente un mes por la policía del estado de Alaska, que concluyó que no tenía problemas mentales. Por esa razón se le devolvió su arma reglamentaria, aunque no se ha aclarado si fue la misma con la que realizó el ataque en el aeropuerto. También el New York Times precisa que la mente del asesino, según dijo a los agentes, era posiblemente controlada por la CIA y admitió escuchar voces que le instaban a estudiar materiales extremistas en internet. En 1953, el director de la CIA, Alan Dahls, autorizó el inicio del MKUltra, un programa de investigación de métodos de control mental, basados principalmente en el uso de drogas psicodélicas. MKUltra proviene del alemán Mind Control Ultra, y el Dr. Joseph Megel, también conocido como el Dr. Green, médico y antropólogo nazi, fue responsable de los primeros experimentos. Algunos historiadores sostienen que el objetivo del programa era crear un sistema de control mental por el que la CIA podría programar a las personas para llevar a cabo asesinatos. MKUltra desarrolló métodos basados en drogas para la interrogación de detenidos y la creación de agentes dormidos, personas que no saben que son agentes hasta que se activa su memoria con una clave, casi siempre sin el consentimiento de los involucrados. Durante todo este tiempo, para alcanzar los objetivos del programa, se realizaron numerosas pruebas con ácido lisérgico LSD, choques eléctricos, distintos métodos de tortura tanto física como psicológica, el aislamiento absoluto y el maltrato verbal. También se menciona el estudio y la experimentación de la hipnosis durante la operación, sobre todo durante la década de los 50. Así entonces, uno de los objetivos primordiales era lograr inducir sentimientos como la ansiedad, mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollar la memoria humana todo mediante la hipnosis. Encontrar los reclutas que aceptaran participar en semejantes experimentos fue prácticamente imposible. Por ello, desde la máxima confidencialidad de la CIA, se reclutaron indigentes, pacientes con enfermedades mentales, prostitutas y miembros de bajo rango de los servicios militares, entre otros, por supuesto sin consentimiento previo alguno, en forma secreta y totalmente ilegal. En 1974, apenas un año después de que el proyecto finalmente terminara, no pudieron conocerse cuáles fueron los verdaderos resultados y solo un trabajo de investigación por parte del New York Times publicó lo que apenas se pudo saber sobre lo acontecido. Veinte años más tarde, en septiembre de 1994, autoridades del gobierno de Estados Unidos de América publicaron un informe en el que se aseguraba que entre las décadas del 40 y hasta el 70, miles de seres humanos fueron objeto de prueba en numerosos estudios y experimentos en los que se utilizaron sustancias nocivas que pusieron en peligro la vida de estos individuos. Hoy en día no es más lo que se sabe, la cantidad de muertes, la verdadera naturaleza de estos experimentos y los protocolos empleados tristemente son desconocidos. No existe registro que brinden los datos adecuados para obtener esta información. Podría ser que este experimento haya sido todo un éxito y se haya estado implementando desde hace mucho tiempo con nosotros. Si vemos las noticias todos los años y casi todos los meses en algún lugar del planeta, vemos como de repente alguna persona supuestamente con algún tipo de trastorno mental, arremete con algún arma o vehículo contra grupos de gente dejando como saldo una gran cantidad de muertos. Tal vez el verdadero significado de Mecha Ultra sea mundial Control Ultra, y el medio con el que comenzaron programándonos habita en nuestras casas y nos viene acompañando desde hace muchísimo tiempo, y ahora es tan común que muchos ni siquiera lo perciben. Si este video fue de tu agrado por favor regalame un pulgar arriba y suscríbete al canal, comparte esta información con tus amigos, puedes seguirme también en Twitter, estoy subiendo videos todos los domingos, quizás con este tipo de información jude despierta un poco más. Gracias por estar aquí y hasta pronto.